¿Sabías que un simple limón puede ser tu aliado secreto para una salud óptima? Este cítrico no solo es famoso por su sabor ácido, sino también por sus increíbles beneficios para la salud. Hoy vamos a descubrir 10 maneras sorprendentes en que el limón puede transformar tu bienestar. Bienvenidos a nuestro espacio de salud y nutrición. Hoy nos sumergimos en el mundo del limón, una fruta pequeña pero poderosa. El limón no es solo una excelente fuente de vitamina C. Está repleto de beneficios que van desde mejorar tu sistema inmunológico hasta ayudar en la digestión. Originario del sudeste asiático y ahora cultivado en climas tropicales y templados en todo el mundo, el limón es un ingrediente esencial en muchas cocinas y tiene usos que van más allá de lo culinario. Comenzamos con su capacidad para bajar los niveles de colesterol y triglicéridos. Los limones, gracias a sus antioxidantes y flavonoides, como la esperidina, no solo mejoran tu salud cardiovascular, sino que también estimulan el metabolismo. Esto previene la acumulación de sustancias dañinas en tu organismo, manteniendo tu corazón en óptimas condiciones. El limón es reconocido por su poder para eliminar toxinas y microorganismos, tanto en el sistema gastrointestinal como en otras partes del cuerpo. Su ácido cítrico, considerado una sustancia astringente, junto con la estimulación del metabolismo y el sistema inmune, crea un ambiente hostil para microbios y grasas, protegiendo así tu cuerpo de diversas enfermedades. La influencia del limón en la digestión es notable. Reduce la acidez estomacal y promueve la producción de jugos gástricos, facilitando así una digestión saludable. Además, sus propiedades antibacterianas y antivirales son esenciales para mantener limpio el hígado, intestino y estómago, facilitando la expulsión de las flatulencias y toxinas. El limón es crucial para la salud del hígado y la vesícula biliar. Estimula las secreciones biliares y genera enzimas que previenen y reducen los cálculos biliares, manteniendo estos órganos vitales en buen estado. Los limones también mejoran la salud cerebral y las funciones cognitivas. Ayudan a mejorar la memoria y el sueño, disminuyendo la presencia del cortisol, la hormona del estrés, en la sangre. Su contenido en potasio y flavonoides beneficia al sistema nervioso y mejora la circulación sanguínea en el cerebro. El hierro es vital para prevenir y combatir la anemia. El limón, al ser una fuente rica de este mineral, ayuda en la lucha contra la anemia, facilitando la absorción del hierro en el organismo y aumentando el número de glóbulos rojos. El limón es un gran aliado en la pérdida de peso. Aumenta el metabolismo, lo que conduce a una mayor quema de grasas. Además, su efecto saciante y su bajo contenido calórico lo hacen ideal para dietas de adelgazamiento. Las vitaminas antioxidantes del limón, como la vitamina C, aportan colágeno, esencial para la salud de la piel, el cabello y las uñas. Además, ayuda a depurar las toxinas, grasas y bacterias que afectan estas áreas, promoviendo su crecimiento y salud celular. El limón es un excelente energizante. Ayuda a combatir la fatiga y mejora el estado de ánimo. Al ser efectivo en la prevención de la anemia, evita la pérdida de energía física, aportando vitalidad y bienestar general. Finalmente, el limón es un guardián del corazón. Su rica composición en vitamina C y flavonoides refuerza el sistema inmunológico y previene enfermedades respiratorias, manteniendo así un sistema cardiovascular saludable. En resumen, el limón es mucho más que un simple ingrediente ácido para aderezar nuestros platos. Desde mejorar nuestra salud cardiovascular hasta fortalecer nuestro sistema inmunológico, los beneficios de esta fruta cítrica son numerosos y variados. Incluir el limón en nuestra dieta diaria puede ser una forma sencilla y deliciosa de mejorar nuestra salud general. ¿Estás listo para aprovechar al máximo los beneficios del limón? No olvides incluir esta maravillosa fruta en tu dieta diaria y experimentar sus increíbles beneficios. Suscríbete a nuestro canal para más consejos de salud y bienestar. Y comienza hoy tu camino hacia una vida más saludable.